¡Ay, ay, ay! ¡Cántelo, cántelo! No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto de lo bueno es una fantasía Aún no me lo creo Que tú ya no te acuerdas de todas las veces que te incendía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y volvíme Me subes hasta el cielo Y me duerme igual al suelo porque tú te vas ¿Cuánto más te querías? ¡Dos! Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide pues te he dado todo para enamorarte Aquí estabas jugándote porque diablo me obligaste a amarme Y luego me dejaste Te hubieras ido antes No creo que mereces que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora dices que no fue tu culpa Si no te interesaba porque me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría esas ganas de matarme Me subes hasta el cielo y volvíme igual al suelo porque tú te vas Cuando más te querías Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide pues te he dado todo para enamorarte Aquí estabas jugándote Aquí estabas jugándote porque diablo me obligaste a amarme Y luego me abrigaste Y luego me abrigaste Te hubieras ido antes No creo que mereces No creo que merezco que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora dices que no fue tu culpa Si no te interesaba porque me besabas con tanta ternura Y con tanta dulzura Te hubieras ido antes Y así ya no tendrías esas ganas de matarme